Muy buenas a todos Maritz Hunters, aquí su amigo el Master Wild, y en esta ocasión les traigo mis impresiones sobre la demo de Mega Man 11, ya que está disponible en la eShop desde el día de ayer para el Switch. Y ni bien llegó a mi casa, empecé a jugarlo. Me lleno de mucha nostalgia, enhorabuena porque ya me hacía mucho tiempo que esperaba este momento. La demo de Mega Man ha estado aceptable, nos brindó 3 niveles de dificultad para que de esa manera cualquier gamer pueda darse una pasada de acuerdo a su nivel de experiencia. Ya recuerdo que Mega Man estará llegando a inicios de Octubre, a todos los sistemas, consolas, PS4, Xbox One, Switch y finalmente Steam. Así que no hay ninguna excusa para perderse esta increíble aventura. Finalmente regreso del Bombardero Azul como se lo merece, a ver si Capcom logra dar una buena impresión de lo que viene ahora. Ya que después de un gran tiempo y de inactividad por un juego nuevo, finalmente lo conseguimos. Ya casi la hora final llega. Ahora sí, en esta demo nos brindan el nivel de Block Man, y vaya que estuvo largo, al menos más que los de Gumball y Derivados. Decidí irme de frente por el nivel normal, que ya es como un modo experto, aunque después hay un nivel mucho más alto que es el modo héroe. Y bueno, en este modo sí que me costó pasar el nivel, incluso morí troleado en una parte específica. Así que le tuve que bajar a Mateo, ni modo. Esta noche intentaré el modo normal de nuevo. Pero también pude ver que el salto no es tan preciso, sobre todo si tienes paredes en ambos lados. Fue frustrante, pero sí es como deben ser este tipo de retos. Este increíble plataformero. Espero que corrijan eso, aunque sea un poco. También pude destacar la mecánica de Double Gear, que permite reducir la velocidad, como vamos, como un ultra instinto. Y también incrementar tus ataques con el otro modo. Pero eso sí, si se abusa mucho de este poder, solo terminará sobrecargando a Mega Man. Así que tiene un límite. Y bueno, espero que esto de alguna forma tome relevancia en la trama, a ver como Mega Man puede su propio vida en peligro. Que va a añadir que nos brindan dos trajes, del cual vemos que Mega Man no solo cambia de color, sino partes de su armadura. Muy al estilo del Mighty No. Night. Una pequeña copia, no sé si te barro así, pero bueno. Bueno, tengo el traje de electricidad y el traje de taladro. Me han sido muy útiles y lo he usado mucho. Ya quiero ver mis demás trajes que me darán. Finalmente, la pelea contra Block Man estuvo reñida. Anda cambiando de patrón mediante le estás bajando la vida. Y cuenta con una super transformación que lo hace ver imponente. Pero no para eso, pero no para mi Double Gear. Mega Man al final pudo vencerlo. Y eso me recuerda que ahora todos los juegues tendrán un ataque especial al estilo de Mega Man X8 con Gumbolt. Un gran acierto. Así que esto sería todo, porque la Lomo también fue muy corta y no... Esperaba que al menos metieran un nivel más. Pero de lo que estoy viendo, le doy el beneficio de la duda. Aunque eso sí, las versiones en físico de los juegos de Capcom para Nintendo Switch siempre vienen... Sobre todo no son de doble portada y eso es un poco decepcionante. Porque la mayoría de compañías siempre lo hacen y Capcom simplemente pone una imagen en blanco. Que lo hace ver como un producto de menos calidad. Pero dejando de lado de eso, está chévere. Ah sí, hay un enorme pero. La música del escenario no fue tan épica ni es tan memorable como otros soundtracks de la saga de Mega Man. Espero que más adelante el resto de las músicas, los tantos temas, sean mucho mejores. Sobre todo los del castillo de Wily. Eso es lo más pido, porque Mega Man siempre se ha destacado por tener una gran música. Pero bueno, y en parte el tema central, ese sí está bien épico. Le doy un tono heroico increíble. Así que, al menos estoy satisfecho con esta pequeña demo. Con esta pequeña muestra que el juego será increíble. Eso sería todo Manage Hunters. Les pido a su amigo, el Master Ball. Y los invito a todos a que prueben la demo. Y me dejen sus impresiones en la caja de comentarios. Hagamos que este regreso de Mega Man sea de lo más glorioso. Aunque se puede ver de lejos que es un mínimo esfuerzo por parte de Capcom. Aunque se sabe que están manejando muchos proyectos actualmente. Y es una suerte que Mega Man sea uno de esos. Incluso de a futuro, si Mega Man 11 tiene un gran éxito. Tal vez veamos Mega Man X9. Finalmente el Anseado X9. A ver cómo les veo al final. Por mi parte, tienen mi apoyo. Hasta la próxima.